¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 1 juega como línea de Gostro Impara en español. Línea del Caribe, de Claudio y del Power Ranking. Entró Particularity. Atención. Segundos apenas. El juez atento. Arranca a los competidores. Mala la partida para Polar Jet. El número 4. Tiene problemas si se queda en la última colocación. Salta 3. Va a dominar la prueba. Ataca a Northner. Se le acomoda a medio cuerpo en el segundo. En el tercero Silent Tiger. En el cuarto viene apareciendo por fuera Tomar el Gator. En el quinto Particularity. Más atrás intenta meterse Stormy My Way en la pelea. Y continúa Polar Jet en la última colocación. Treff con Irán Ortiz. Está en punta. Medio cuerpo sobre Northner que trata de no dejarlo escapar. En el tercero Tomar el Gator. En el cuarto viene apareciendo Silent Tiger. En el quinto Particularity. Más atrás aparece Polar Jet. Y continúa Stormy My Way en los últimos lugares. 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Northner por fuera. Tres por dentro. Cabeza a cabeza. No da tregua a ninguno de los ejemplares. En el tercero Tomar el Gator con Castellano. Los viene cazando. En el cuarto aparece el 4 Polar Jet que trata de mejorar con Particularity. Los demás vienen bastante lejos. Northner por fuera. Tres por dentro. Cabeza a cabeza. En 44. Tres el parcial para la media milla. Domina tres por dentro. Insiste Northner por la parte central de la cancha. Y desde el tercero se mueve bien el ejemplar. Tomar el Gator. Dominando Northner la competencia. Treff insiste. Y por fuera. Tomar el Gator. Corre mucho por la parte central de la cancha. Tomar el Gator con Castellano contra el puntero. Tomar el Gator. Inmenso con el astro venezolano. Lo va a pasar de viaje. Pasó Tomar el Gator. Ganó Tomar el Gator. Segundo para Northner. Tercero. Treff. Cuarto Stormy My Way. Quinto para Polar Jet.